Bueno, está con nosotros Roberto Noches, mi estimado Roberto. ¿Cómo estás, Edu? Bienvenido, estamos platicando aquí una cosa por otra, varios temas. Sí, claro. Pero nos compete, él es cantautor, ¿verdad? Un gran músico, bueno, cantante. Y vamos a hablar acerca del primer festival denominado Cantautores de El Salvador, impulsado por Aries, ¿verdad? Sí. Que es la asociación de artistas, interpretes y excantantes. Y ejecutantes. Y ejecutantes, sí. Esta, 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 bienvenido, mi estimado Roberto. Esta asociación vela precisamente por, digamos, o busca. Sí, la finalidad es una entidad, pues, de gestión colectiva, ¿verdad? Que busca, pues, o que vela, más bien dicho, por los derechos conexos de artistas. Pues, en este caso hay mucha, mucha gente, pues, a lo mejor que se debe preguntar que cuáles son esos derechos conexos y que, pues, en este, está vinculado al tema de que la ley le adjudica a aquellos artistas que son intérpretes y que son ejecutantes. Asimismo, también productores de fonogramas. Pues, estos, esta parte es la que, la que ve, digamos, en el caso de Aries, ¿verdad? Que vela, no es, o sea, no tiene nada que ver en el tema de los derechos de autor. Ok. Que está totalmente desligado de esa parte, a pesar de eso, pero por eso son derechos conexos. Ok. Y, Roberto, dado ya, este, el comentario de explicación de esta asociación, hay una actividad que va a ser este sábado 17, y estábamos comentando fuera de cámara que es una, o sea, me parece muy importante estas proyecciones o espacios al artista en todas sus ramas, no solamente la música, para que puedan tener, digamos, contacto con las personas y manifestar su, su sentimiento artístico a través, en este caso, la música. Claro. Tú no más detalles, ¿dónde es todo esto? Pero, pero, ¿qué tan importantes son estos espacios que se, que dan apertura al artista? Bueno, primero, pues, hacer prevalecer o hacer énfasis de que, pues, la asociación está apoyando a sus afiliados para generar este tipo de, 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 de espacios. Bueno, en el caso de, de, pues, de esta actividad, pues, es el primer festival de, de, de cantautores que se hace bajo la organización de, de la asociación, bajo la organización de Arias, y, pues, yo considero que es algo bastante importante porque está dándole un impulso a lo que es la música nacional. Claro. Y, y partiendo de eso, pues, es lo que el artista cada vez más requiere, requiere para poder ir mostrando su, su, su talento, su, 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 su trabajo y que, pues, no solo se queda en el hecho de mostrar su talento, sino que también, en el caso de Arias, pues, se toma el, 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 el tiempo, la molestia de, 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 de poder darle un incentivo también económico a estos artistas que están presentándose, fue, verdad, en este caso. Hablamos de los artistas, Roberto, ¿quiénes van a estar ahí presentes a partir de que arranca? Va a estar Manuel Contreras en el caso de, 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 digamos, en el, en el tema de, de, de género musical, que es La Trova, ¿verdad? Va a estar presentándose Manuel Contreras, eh, también va a estar, eh, Galicia, que es el ex vocalista de, 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 de Adrenalina, eh, va a estar su servidor, Roberto Noche, que, pues, recién acabó de, de lanzar mi segundo material El recorrafico, eh, rock, eh, es rock alternativo, un pop rock, digamos, el, eh, el tema. Banda, ¿verdad? Tengo mi banda también, ¿verdad? ¿Se llama la banda? Eh, no tiene el nombre, sino que es como, como, como Roberto Noche, o sea, como cantautor, como, como, como solista. Y, en este caso, pues, tenemos también un invitado especial que, eh, pues, es Tato Enríquez, que, pues, un, un, un artista radicado en México, ganador de un Grammy Latino. ¡Qué bueno! Que va a estar aquí con, con nosotros para este sábado. ¿A qué hora arranca? Comenzamos a las seis de la tarde. ¿Verdad? Tenemos estimado comenzar a las seis de la tarde. Es un evento que quizás va a durar alrededor de unas tres horas, exagerando, dos horas y media, porque somos cuatro cantautores. ¿Y esa es la, 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 la quinita? Es justamente, eh, la Plaza de la Cultura, eh, sobre el Paseo del Carmen, en Santa Tecla. Y, si, hermano, Roberto, eh, ¿algún, eh, dirección, eh, algún teléfono o el Facebook? Pues, creo que ahí está, eh, en la página de, 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 de la asociación, que es, eh, gc, arroba, egc.aries. Ok. Para mayor información. Para mayor información. Bueno, éxitos, suerte Roberto en la actividad, la suerte te le digo en el sentido de que espero que este sea el principio de otras actividades que le permitan al artista desarrollarse. Claro, y de hecho pues esta es una actividad que cerramos el año y creemos que más adelante, pues el próximo año a partir de enero tenemos en lo personal más actividades y que creo que también Aries seguirá impulsando esto. Felicidades Roberto, es tu casa, bienvenido, éxito y saludable más artistas.